Y como estan gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo canal Esta vez estamos por aqui Quedamos aqui Bueno estos niveles me los pase porque Me quise Y tambien Harta, harta Truquito Vamos, vamos Luego vamos por el Estamos otra vez en la miel Vamos No pude Ahora aqui me los cambio Vamos Vamos, vamos Y vamos Si vieron lo que hice ahi Vamos, vamos No pude 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 Me voy para abajo. 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 Me voy para abajo.